El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha regresado al Palacio Municipal, esto tras haberse ausentado dos días de esta semana por una gira, pero esta vez no fue turística, sino que tuvo que ver con temas políticos. Benítez Torres recorrió la zona centro y norte de la entidad en los municipios de El Fuerte, Mochis, Culiacán y Guasaben, donde encabezó eventos de los que llamó asambleas organizacionales por la defensa a las decisiones de militantes y simpatizantes de Morena, Sinaloa, tras haber anunciado recientemente que impugnaría la decisión de su partido al elegir a Rubén Rocha Moya en la candidatura para la gobernatura del Estado. De acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento, el municipio habría pedido permisos sin goce de sueldo.